Ahora los invito a revisar lo que dijo el general Hermes Soto, quien estaba presente en esta cuenta pública, sobre la renuncia del general Mauricio Burillo, quien era jefe de seguridad privada, control de armas y explosivos, quien renunció luego que se diera a conocer qué mintió respecto a la filtración de la hoja de vida del general Hermes Soto. Esto recordemos poco un día después que asumió el general Hermes Soto, que se lo designó como general director de carabineros, se filtró la hoja de vida en donde se daba cuenta que hace más de 30 años había visitado un prostíbulo. Vamos a ver la confirmación del general Hermes Soto sobre este tema. Estoy de acuerdo con la resolución que él ha tomado particularmente. Él pidió irse a la institución reconociendo la situación ocurrida, por lo tanto, he aceptado su renuncia y la hemos comunicado al gobierno. Él está sometido a un proceso administrativo y además está puesto también los antecedentes de disposición de la Fiscalía Militar. General, ¿qué va a pasar con el sumario administrativo que llevaba entonces el general Murillo? ¿Lo asume usted u otro general? No, lo asume otro general. Está el general Rosales a cargo de ese sumario. ¿Y en qué etapa está el sumario en el minuto de la... Está en los trámites finales, pero lo está desarrollando ahora el general Rosales. Ahí estaba entonces la confirmación de la salida del general Murillo involucrado en esta filtración de la hoja de vida de Hermes Soto, en pocos momentos después de ser designado como general director de Carabineros. Bien, Valentina Reyes, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes.